¡Ah! ¡Genial! ¿Eh? ¿Tienes un objetivo? Vi algo, creo. Un movimiento por los árboles. La jungla es muy estúpida. ¿Todo se mueve? ¿No quieres ver la cara de estúpida? ¡Barras! ¡Bien todos! ¡Falsa alarma! ¡Está en alerta! ¡A dormir, perro! Un momento. ¡Ey! ¡Hay un hombre muerto por aquí! ¡Chingado! ¡No mentiré! ¡No puedes ganar! ¡¿Qué haces por eso?! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Escóndete! ¡Toma! ¡Ah, sí se murió! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Quédese ahí! ¡Quédese ahí! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Hot shotcito! ¿Dónde están? ¡Vámonos pues! ¡Aquí no! ¡Súbete! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Puta madre! ¡Vuela, vuela! ¡No! ¡Es que había uno! ¡Es que había uno! ¡No! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No, no le puedo tirar desde aquí! ¡Vamos a ver si le alcanzo a dar a este! ¡Ahí está! ¡Aquí! 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 ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Puedes! ¡Ose ven! ¡Ose ven! ¡Ose ven! ¡Vámonos pues! ¡Aquí está! ¡No! 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 Lleva a la regla mucho de largo. Ahí está, headshot. Te vi, ya te vi. Si le di, sin ver. A ver, aguanta el gacho. A ver, a ver, a ver. Ahí. Pártelo. Sí, dígnale. Ahí. Por, 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 por. Ojalá así. Si me atrevo, pero no. Ahí está. Falta uno. A ver si encuentro armas. Ok. No era nada, no me sirvió mucho, pero que iba. Ahí está, no lo veo de aquí. Ahí está, no me sirvió. Ahí está, no me sirvió. Ahí está, no me sirvió. No me sirvió. Lo veo. Lo veo. ¡Suscríbete al canal!